Esta noche Chámame milongueado al estilo oriental Troteando despacito como bailan los tabues Al compás de la acordeona bailaré el rasguido doble Troteando despacito este doble chámame Y esta noche de alegría con la dama más mejor En el rancho de la cambicha el trotecito tanguearé Van estas lindas las chanzas Le hablaré lindo a las guainas Para hacerle suspirar Arriba, arriba ese rancho ¡Uh, uh, uh, uh! Luciré camisa, plancha mi pañuelo azul celeste Mi bomba chava taraza que esta noche estrenaré Mi sombrero bien aludo Una flora en el cintillo Una faja colorada Y al pajata llevaré Un frasco de agua florida para echarle a las guainas Y un paquete de pastillas que a todos convidaré Y esta noche de alegría con la dama más mejor En el rancho de la cambicha el trotecito tanguearé Van esta linda la chanza Le hablaré lindo a la huayna Para hacerle suspirar Vale tan linda la chanza Le hablaré lindo a la huayna Para hacerle suspirar Para hacerle suspirar Buscaba mi alma Con afán tu alma Buscaba yo La vieja en que mi frente Tocaba con su labio dulcemente En el febril insomnio del amor Buscaba yo La mujer pálida y bella Que en sueños me visita desde niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la Sáhara Soledad del templo Sin ver a Dios Se siente su presencia Yo presentí en el mundo Tu existencia Y como a Dios Sin verte te adoré No preguntaba Ni sabía tu nombre En dónde iba a encontrarte Él lo ignoraba Pero tu imagen Dentro de mi alma estaba Más bien presentimiento Lo que ilusión Amémonos Amémonos Ni bien que en este mundo Donde lágrimas Tantas se derraman Las que vierten Quizás Los que se aman Tienen un no sé qué De bendición Amor Es empapar El pensamiento En la fragancia Del edén perdido Amar Amar Es llevar herido Con un dardo Celeste el corazón Es tocar Los cinteles De la gloria Es ver tus ojos Es escuchar tu acento Es en el alma Llevar el firmamento Y ese morir a tus pies De adoración Trotamundo sublime Hermanos de gaviotas Suerte de caracol Cegado por mil soles Pesado por mil vientos De andar triste y cancino Cual marcha de reloj Cuando se asoma alegra el sol Sobre los campos del talar Junto a la vida Junto a la vida Van los lingieras Llevando como el caracol La casa puesta Y al azar Van los lingieras Todos los días Ellos no saben de dolor Y en cada boca Hay un cantar Y a gritos dicen Sus alegrías Indiferentes al amor Indiferentes al amor Se oye a un peor Cantar Entonar 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 Esta canción Indiferentes al amor Indiferentes al amor Indiferentes al amor Indiferentes al amor No sé llorar No sé llorar Ni en la vida deseo triunfar No tengo norte No tengo guía Para mí todo es igual El día que te encuentres tirado en un camino Dormido para siempre mudo tu corazón Unas redejas rubias y una magnolia seca De tu andar errabundo dirá la sin razón De una paisanita trotamundo salve te bendecirá Y el aura poeta sonará en la noche La agreste siringa de algún cañador Cantándole estrofas que en los polvorientos caminos pampeanos Tu loca quimera silen te grabó Ningera soy Todo el mundo y no sé a dónde voy Lingeroso soy Lo que gano lo gasto lo doy No sé llorar Ni en el mundo deseo triunfar No tengo norte, no tengo guía Para mí todo es igual No tengo guarENTío No tengo amiga Pero el caso lo querrala Te�e de mi Shangián Para mi 골�rados me Pullo No sé que tú No, es más me gusta No, es más me gusta Al marja No sé que tú Soy feliz, nací en un pago Donde se canta antonada Trabajé y crí a mis hijos Y mi mujer es cuyana Trabajé y crí a mis hijos Y mi mujer es cuyana Cuando haya pasado el tiempo Y ya me tapen los piullos Me voy a seguir diciendo Viva cuyo, cuyo, cuyo Arriba cuyo Y si pasa por mi pago No deje de visitarme Tengo un vinito casero Y asado para invitarle Tengo un vinito casero Y asado para invitarle Cuando haya pasado el tiempo Y ya me tapen los piullos Te voy a seguir diciendo Viva cuyo, cuyo, cuyo Viva cuyo y todo el mundo Amigos presentes vivan Mi amistad está en sus manos Venga, me en verdad Venga sonda, un chorrillero Venga sonda Venga sonda, un chorrillero Le voy a seguir cantando Cuando haya pasado el tiempo Y ya me tapen los juyos Le voy a seguir diciendo Viva cuyo, cuyo, cuyo Le voy a seguir diciendo Viva cuyo, cuyo Cuyo Puentecito del río que pasa Hacia el valle de fresco verdón Cuántas veces salir a su casa O besar de sus labios la flor Sobre el río que corre cantando Tú escuchaste mis cantos de amor Sobre el río que corre cantando Tú escuchaste mis contos de amor Viejo puente de piedras de las flores De mis selvas y sierra del chañal Ya no está como entonces sobre el río Que mil noches platearon las lunas al pasar Roto el puente ya no podré llegar Con mis versos Con mis versos, mi copla, mi canción Hasta el rancho en que vive la más bella La dulce paisanita que adora el corazón En el cauce razón que habrá vio Desafiando a mi amor y mi fe Pero llueve vencer este río Otra puente sobre el tenderé Y otra noche cantando, cantando Paisanita a tu lado volveré Y otra noche cantando, cantando Paisanita a tu lado volveré Viejo puente de piedras de las flores De mis selvas y sierra del chañal Ya no está como entonces sobre el río Que mil noches platearon las lunas al pasar Roto el puente ya no podré llegar Con mis versos, mi cumpla, mi canción Otra rancho en que vive la más bella La dulce paisanita que adora el corazón Corazón La dulce paisanita que adora el corazón Yo no sé, yo no sé qué es lo que tengo Para ser, para ser tan desgraciado Para ser, para ser tan desgraciado Ni tomo, ni tomo más de tres litros Y apenas, y apenas estoy chispiado Y apenas, y apenas estoy chispiado He hecho otro litro de vino De un seferino por el caridón Quiero curar mi altada y deseo olvidar Para olvidarme culo, yo no me apuro jamás Antes, cuando era mozo Donde pisaba, dejaba un pozo Y ahora que está tan viejo, Antonio Ni rastros dejo Yo no sé, yo no sé lo que me pasa Pensarán que no puedo caminar Pensarán, pensarán que estoy borracho Y hay de ser, y hay de ser debilidad Y hay de ser, y hay de ser debilidad He hecho otro litro de vino De un seferino por el caridón Quiero curar mi altada y deseo olvidar Vivan las buenas rosas Viva Mendoza y San Juan Viva Mendoza y San Juan Viva Mendoza y San Juan Caballero del ensueño Tengo plumas por espada Mi palabra es el alcanzar De mi reino la ilusión Mi romántica melena Así, láse y mal peinada Es más bella que las trenzas Enruladas de nino Tengo un primo Eres rico Poderoso Bien querido Yo soy pobre Soy enfermo Pienso, escribo Y sé soñar Y una noche De esas noches Tan amargas Que he sufrido Mis harapos Con su esmoquil Se rozaron Al pasar Me miró como al descuido No dejó su blanca mano Se estrechara con la mía Contagiándole calor Eso es moquil Lo vestía Mi elegante Primo hermano Y alejóse avergonzado De su primo El soñador El helado Cierzo a ratos Arreciaba Incompasivo Yo sentía frío Adentro Frío afuera Y todo así Se arrimándome Una puerta Rompiendo Y alto Convulsivo Y llorando Como un niño Como un hombre Maldecir Va rozando La silacha De mis trágicos Sarapos Una mueca De ironía Mi miseria Le arrancó También ríen En los charcos Los silmongos Renacuajos Cuando rozan El plumaje De algún cóndor Que cayó Arquetipo inconfundible De tartufo Que disfraza Con el corte Irreprochable De algún Esemo Que no fará Tú eres Prima Alergetipo Mis orgullos Te rechazan Déjame Con mis Sarapos Son más Nobles Que tú farás Que tú farás Sol más noble Que tú farás Que tú farás Todavía no te En las Todavía no te Y ¡Vá! De algún En las Todavía no te Solo le pido a Dios Que el galón no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que el galón no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después que aún agarra mi araño esta fuerte Solo le pido a Dios Que el galón no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no se olviden fácilmente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Virgen del Carmen de Cuyo Mi patrona y generala Que sos reliquia y orgullo De mis valles y montañas Los chirigua, los jilgueros Las calandrias y zorsales El cardenal Ventebeo Te cantan en tus mañanas Te cantan, todos te cantan Te adoran las madres gauchas Porque sos la patroncita De aquel santo de la espada Virgen del Carmen de Cuyo Mi patrona y generala Virgencita de Cuyo Mi generala, mi generala Virgencita de Cuyo Mi generala, mi generala A tu amparo santita Nació mi patria Nació mi patria Nació mi patria A tu amparo santita Nació mi patria Nació mi patria Bandera de los Andes Que fue bordada Que fue bordada Por porteñas chilenas Y por cuyanas Y por cuyanas Y por cuyanas Por porteñas chilenas Y por cuyanas Y por cuyanas Abran cancha la cueca Que grito de mis montañas No le cierren el camino Es una expresión Cuyana No le cierren el camino Que está cantando A la patria Tres banderas que adornan Mi generala, mi generala Tres banderas que adornan Mi generala, mi generala La Argentina chilena Y la peruana, y la peruana La Argentina chilena Y la peruana, y la peruana Reclinado a tu planta Mi generala, mi generala Yo le canto a las glorias Americanas, americanas Yo le canto a las glorias Americanas, americanas Abran cancha la cueca Que grito de mis montañas No le cierren el camino Que es una expresión Cuyana No le cierren el camino Que está cantando a la patria En la puerta de un palacio Un pobre niño mendigaba Tengo hambre Tengo hambre, tengo frío Tenga usted de mis piedras Era agosto, pleno invierno Y la lluvia taladraba A su pobre cuerpecito Que era carne de orfanda Esa noche Esa noche había fiesta Y llegaban hombres ricos Con mujeres muy hermosas Al espléndido festín Y pasaban egoístas Sin mirar Sin mirar Al pobre niño Que era un ángel con andrajo Que era un pobre querubín Un pedazo de pan duro Mordisqueaba amargamente Repitiendo con tristeza Una limona por favor Y la música Y la música llegaba Con sus notas estridentes Como un látigo Llegaba Hasta el alma del menos Pasó en este otro mendigo Un mendigo de experiencia Un anciano que sabía La manera de pedir Y al mirar Al pobre niño Conmoviose su conciencia Y con voz aguardenzosa Se le oyó decir así Nunca pidas tu limona Donde hay fiesta y hay riqueza Que la gente que es alegre Nada sabe del dolor En los tristes cementerios Y también en las iglesias Siempre se hay un alma buena Y un piadoso corazón Esta noche están de fiesta Y por eso te aconsejo Que abandones esta puerta Donde nada te dará Toma hijo esta limosna Que te niegan Y por eso Toma hijo esta moneda Que te alcanza Para el pan Para el pan Para el pan Adiós para siempre Mitad de mi vida Un alma tan solo Teníamos los dos Mas hoy es preciso Que toma de vida La amarga palabra Del último adiós Porque nos separan No saben acaso No saben acaso Que pasa la vida Cual pasa la flor Cruzamos el mundo Como aves de paso Mañana la tumba Porque oye el dolor La dicha secreta De dos que se adoran Enoja los cielos Y esfuerza sufrir Tan solo son gratas Las almas que lloran Al torbo destino La ley es morir Tan solo son gratas Las almas que lloran Al torbo destino La ley es morir ¿Quién es el destino? Te arroja mis brazos En mi alma te imprime Te infunde en mi ser Y bárbaro luego Me arranca a pedazos El alma, la vida Contigo ¿Por qué? Adiós Es preciso No llores y partes La dicha de vernos Nos quita nomás Pero un solo instante Dejar de adorarte Hacer que te olvide No pueden jamás Con lazos eternos Nos hemos unido Manuel destino No se hiere a los olor Las almas que se aman No tienen olvido No tienen ausencia No tienen adiós Las almas que se aman No tienen olvido No tienen ausencia No tienen adiós No tienen adiós Era una noche de esas Lluvioso, oscura y fría De huracana de viento Horrible de verdad En horas avanzadas Cuando a mi hogar volvía Encontré a un pobre niño Que en un portal dormía Era una noche de esas De recias tempestas De pronto estalla un sueño Ya resplándole un lampo Que ilumina un momento Aquella oscuridad Mis ojos observaron En ese breve campo El rostro de aquel niño Tan blanco como un lampo Aquel era el espectro De la mendicidad Lo desperté y entonces El niño sorprendido Trataba de alejarse Pero yo le calme Le pregunté la calza Que allí lo había traído Y el niño me replicó Aún todo confundido Me sorprendió la noche Donde me llara usted ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Dónde vives? Dime que es extraviado La noche es tan horrible No puede haberla peor Me contestó Llorando Llorando Soy un desamparado En fin yo soy un paria Al que ni nombre han dado Ni el mundo me conoce Por huérfano Señor Mi albergo al pie de un árbol Lo mismo que en un quicio Y vago por el mundo En aras del dolor Yo fui para mi madre La cruz del sacrificio La que en su amarga pena En mi arrojo en un auspicio Haciendo de mi vida Cadena de dolor Hay madres que abandonan Sus hijos ciegamente Les niegan su cariño Destrozan su ilusión Hay madres que abandonan Su hogar cobardemente Dejando hijos que lloran Por ella amargamente Esas se llaman Madres 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 Sin corazón Madres Madre 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 Puentecito del río que pasa Hacia el valle del fresco verdor ¿Cuántas veces salir a su casa A besar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando Tú escuchaste mis cantos de amor Sobre el río que corre cantando Tú escuchaste mis cantos de amor Viejo puente de piedra entre las flores De mis selvas y sierras del Chañer Ya no estás como entonces sobre el río Que mil noches platearon las lunas al pasar Roto el puente ya no podré llegar Con mis versos, mi copla y mi canción Hasta el rancho en que vive la más bella La dulce paisanita que adora el corazón En el caos se rezonga bravío Desafiando mi amor y mi fe Pero yo he de vencer a este río Otro puente sobre el tenderé Y otra noche cantando y cantando Paisanita a tu lado volveré Y otra noche cantando y cantando Paisanita a tu lado volveré Viejo puente de piedra entre las flores De mis selvas y sierras del Chañer Ya no estás como entonces sobre el río Que mil noches platearon las lunas al pasar Roto el puente ya no podré llegar Con mis versos, mi copla y mi canción Hasta el rancho en que vive la más bella La dulce paisanita que adora el corazón Corazón Era un humilde niñito de mi pueblo y lo llamaban Juancito el lustrador Iba creciendo sin casa y sin colegio, todo su techo era la luna y el sol Desde muy niño andaba por las calles con un pequeño cajón para lustrar Y recorría las plazas y los bares como jugando a sufrir buscando el pan Juancito el lustrador con hambre y sin amor, la muerte cruel se lo llevó rumbo a la estrella Donde por siempre alumbrará y eternamente quedará como una lágrima brotando en mi cantar En una fría mañana de mi pueblo, sobre la escarcha tendido amaneció Con sus ojitos helados y en silencio, eternamente dormido se quedó Y lo encontraron lo mismo que a un muñeco, abandonado y tirado en un rincón Con las manitos cruzadas sobre el pecho, como buscándole abrigo al corazón Juancito el lustrador con hambre y sin amor, la muerte cruel se lo llevó rumbo a la estrella Donde por siempre alumbrará y eternamente quedará como una lágrima brotando en mi canto Sim. ¿Cuándo graba lo de la J. Cordobesa por ejemplo? La Jota Cordobesa me la pasó el mismo Marcos López. ¿Te acordás de Marcos López? Sí, la grabó cuando estaba Perón, en esa época ya la había grabado. Claro, ya la había grabado. Claro, yo nací en el 51, en el campo, y cuando a los 5 años, que mis padres se cansaron de las tareas del campo, nos fuimos al pueblo, que era un pueblo que queda a 10 kilómetros del campo, que se llama Cañá de Rosquín. Yo me acuerdo que me costó como 5 días para cruzar la calle, porque yo venía del campo, y me costó como 5 días porque me parecía que venía un auto o algo. Pero yo quería cruzar la calle porque enfrente había un relojero, don Gabriel Turletti, que tocaba bandoneón y acordeón, que después fue el director de la orquesta donde cantó mi papá. Mi papá era un cantante también. Entonces, a los 5 días más o menos me animo a cruzar, y cuando él me ve, que yo cruzo, me muestra el bandoneón y el acordeón. Y me dice, mirá, vení que te voy a mostrar otra cosa. Entonces, destapa un cajón grande, así, le da manija, pone un disco negro, que para mí, yo no sabía qué era todavía eso. Era la primera vez en mi vida que veía un plato negro, le pone la púa al plato negro y aparece su voz, la voz de Antonio Tormo, cantando la Jota Cordobesa. Eso es impresionante y es muy emocionante que pueda tener la posibilidad de grabarlo ahora con usted, como son las cosas de la vida a veces. Qué linda, ¿eh? Es maravilloso. Viniendo de Buenos Aires, pasando para Tucumán, viniendo de Buenos Aires, pasando para Tucumán, y de bailar esta Jota, en el barrio de La Roja. Arriba, arriba, arriba esa Jota. Si por pobre me desprecias, busque un rico y casese, si el rico no le da nada, búsquelo al pobre otra vez. Ahora se viene el coro. Arriba, arriba. Aquí se acaba la Jota, aquí se acaba el bailar, aquí se acaban los gustos del pasado carnaval. De la punta de aquel cerro viene bajando una cabra, sale un chivo y le dice... ¿Qué le dice el chivo a la cabra? Permite una palabra. ¡Ah, chivito lindo! Hay una criolla en la rueda que a mí me tiene penando, hay una criolla en la rueda que a mí me tiene penando, ella se hace la que no oye cuando yo le estoy cantando. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Cuando subas a esa loma y sientas un aire frío, no le eches la culpa al viento, sino a los suspiros míos. ¡Ah, ja, 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 ja! No suspiras nada tampoco. Arriba, arriba. A ver ese coro que lo canten todos. Aquí se acaba la Jota, aquí se acaba el bailar, así se acaban los gustos del pasado carnaval. Usted... No, no, le quería preguntar porque como vamos a cantar juntos, Fuentecito de mi río. Sí. Usted, eso es la primera música, una de las primeras músicas que hizo. ¿Usted la tiene registrada en Sadaik? Sí. Sí. Ah, bueno. Menos mal. ¿Sabés por qué te digo menos mal? Porque sabés las grabaciones que tiene. Me imagino. Cualquier cantidad. ¿Sabés hasta quién lo grabó? Puglies se lo grabó. Claro, claro, claro. ¿No? Lo cantaba uno de los cantores de él. Claro. Que yo lo conocía. ¿Y qué pasó? Ustedes agarraron la letra. Mirá, va a ver. Entonces un día se nos ocurrió... ¿Eso fue acá en Buenos Aires? Luna, sí, acá en Buenos Aires. En Luna le... ¿En esos dos meses que estaban ahí vagueando? Claro, sí, claro. Porque tocaban una vez en la radio. Estamos ahí, imagínate vos. Mirá, mirá. Dos meses sin hacer nada, por lo menos acompañaban alguna. Y salíamos a caminar, a caminar, mira, uno, el que más o menos a veces tenía un mango era yo, porque a veces me mandaban, pero yo no decía nada, porque si no... Le mandaban. Claro, ese es el asunto. Además, yo era el Paganini, ¿sabés? El Paganini. Claro. El famoso Paganini. Todo uno seco. Claro. Unos mangos que cuando comenzamos a trabajar eran muy poquitos los que nos pagaban. Primero, no nos pagó un mango durante unos cuantos meses. Era para pagar lo que nosotros comíamos. ¿Querés que te den una cosa? Comíamos asado, casi todos los días asado y ensalada, asado y ensalada y asado y ensalada. Que era más barato. Claro, ¿no? Así que, bueno, y así... ¿Y entonces cómo compusieron el tema? Ah, entonces le dijimos a Luna, le digo, ¿por qué no nos hace una letra? Háganos una... Yo no he hecho nunca letra. Y dice, no, y háganos una letra, pon una canción. A ver, cualquiera. Nosotros tampoco no hemos hecho nunca ninguna música y vamos a ver si le ponemos música. Claro. Entonces hizo Puentecito de mi Río. Mirá vos, la primera letra en su vida. La primera letra en su vida. En su vida. Y la primera música en su vida. Y la primera música nosotros que hicimos, la primera vez en mi vida que hacíamos una música. Canales hizo un pedacito, yo le hice la segunda parte. Ajá. ¿No, Canales? Él comenzó a poner esto así. ¿Qué pasa si yo? Y decían, la, 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 como yo cantaba alto, entonces le hice la segunda parte. Increíble, increíble. Y bueno, mirá vos, lo han grabado, ya te digo, cualquier cantidad. Escúcheme, Antonio, usted fue uno de los cantantes que, de la historia de la música que, que más discos ha vendido en un momento. Mirá, según dicen, ¿no? Usted, ¿usted cobraba una, cobraba regalía de los discos que vendía? Sí, claro, claro. Espérate, yo cobraba bien, cobraba bien, tendría que haber cobrado mucho más, pero como no sabía los discos que se vendían. Porque yo lo supe por esto, espérate. Yo lo supe porque los empleados un día, 1950, te digo, ¿no? Yo ya venía grabando de antes. Yo, el primer disco que yo grabé fue Amémonos. Y yo sé que vendía cualquier cantante porque todos me decían, yo compré el disco Amémonos, yo compré el disco Amémonos, Amémonos, ¿no? Y yo sé que vendía arriba de un millón fácil. Pero nunca supe bien la seguridad. Pero no me podían meter mucho el perro porque, imagínate vos que en todos lados estaba el disco. Del 78, ¿eh? Entonces los empleados, para cuando vengo que grabo yo, el Rancho de la Cambicha, que fue un éxito, ya ve el éxito que es, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Usted fue el primero que lo grabó, el Rancho de la Cambicha? ¿Fue el primero y uno? No, yo no se lo escuché. A otros no se lo... Claro. Dice que hubo uno que lo había grabado. Yo no se lo escuché. Yo lo aprendí de la música. De una editorial, ahí encontré el título, porque me dijo, me dijeron en la compañía que si no me animaba a cantar un chamamé. No, le digo, nunca canté, pero sí, yo canto cualquier cosa, le digo. Así le dije, yo canto cualquier cosa, ¿no? Claro. Porque antes de cantar lo que yo cantaba, cantaba bolero, cantaba tango, cantaba de todo. Sí, 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 cantaba de todo, claro. Claro. Usted tiene una voz para cantar todo. Claro, pues te digo. Entonces, bueno... ¿Todo eso se grababa en simple, en esos disquitos chiquitos? No, 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 no. No, ya grababa yo en la... ¿En 78? En 78. ¿Y cuántos temas entraban? Dos nomás. Ah, dos, claro. Uno de un lado y otro, el otro, nada más, dos, nada más, sí, dos. Y que no se rompiera, porque lo miraba y se rompía. Sí. Claro. Negro. Ah, no, era por categoría, se comienza por negro, la etiqueta negra. Después viene azul, después viene verde, después viene rojo. Cuando es rojo es porque el cantor ese ya está al máximo. Sí, sí, es por categoría. Así era. Así, sí. ¿A qué iba? Espérate. Estábamos en... Ah, y entonces fui a ese editorial, fui a varios, pero no me gustaban mucho las letras y tal. Y este, voy ahí y ya me iba. Y le dice a las mujeres, no, Mario, fíjate allá, viste, arriba de la... Había una tabla ahí, había unos paquetes ahí, ¿sabes? Dice, fíjate allá, hay unos paquetes que hay cosas de chamamé y todo. Entonces lo bajó, lleno de tierra, le pasó la escoba, este ahí, el plumero. ¿No? Y ahí comenzamos a ojear. Sí, eran chamamés, muchos. Y me miraba, miraba. Y vi el nombre de este. ¿Y le gustó? El rancho, el rancho El Acambiche. El rancho El Acambiche. El rancho El Acambiche. Y me hizo acordar el título, y después cuando más o menos lo leí, y vi el título y el rancho El Acambiche, me hizo acordar allá en el rancho, en el rancho grande, ¿te acordás de...? Allá en el rancho grande. Claro. Allá donde viví. Claro. Era mexicano. Y comencé a leer la letra, y era una cosa que yo la había vivido. Porque yo he andado en alpargatas desde pibe, andaba... ¿En los bailes? ¿Jugaba? Sí, no. Yo fui un día a un baile, porque estrené unas alpargatas negras. Claro. Las alpargatas negras que recién venían con una tira de cuero blanca acá. ¡Oh! Y me puse las alpargatas y fue un baile. Imaginate vos. Con las pastillas en el bolsillo. Claro, las pastillas en el bolsillo para invitar, ¿no? Y un clavito de agua, de agua, de... ¿Sabés, no? Porque, mira, el que se bañaba, se bañaba una vez por semana. Claro. ¿No? Los trabajadores, una vez por semana, el día sábado se bañaban, se afeitaban. Bueno, te digo porque yo también lo hacía. Así. Entonces, bueno, este... Y ya vi todo. Vi el asunto del pañuelo, de las alpargatas. Claro, le gustó porque se siente identificado. Es un cuadro. Claro. No es que es un cuadro, ¿eh? Es real, eso es real, ¿eh? El sombrero y todo, es real, ¿eh? Yo sombrero no tenía, pero tenía una gorra. ¿No? Bueno. Fenómeno. Y ahí mismo tenían pianista. Porque en todas las editoriales estaba el pianista que te pasaba... Que le pasaba el tema. Así que ya te digo, nunca lo había escuchado ni nada. Así que bueno. Tampoco la risa venía ahí. La risa se me ocurrió un día, estábamos ensayando con muchachos. Y no me acuerdo porque fue cosa que me... Uy, dice que bien que le queda la risa. Dice, ¿por qué no le hace la risa? Bárbara esa risa, ¿eh? Me dijo uno de los muchachos. Debe ser una... ¿De la canción debe ser el toque... La parte de la canción más popular debe ser lo de la risa. No, y hay gente que cuando... Y hay mucho, el público, que cuando hago la risa me aplaude. Me aplaude la risa. Por eso. Es la parte más popular de la canción. Te voy a decir la cantidad que salió ya de primero. Había venido Pedro Vargas con La Última Noche. La última noche que pasé contigo, ¿te acuerdas? Bueno, casi dos meses antes. Y él grabó en La Víctor la última noche. Y salió de venta, de primer pedido de él. 45.000 discos salieron, que era récord en ese momento. Según decían en la empresa. Bueno, fenómeno. Ahora yo vengo y grabo El Rancho, ¿no? A los dos meses. Y lo grabé en julio y salió en septiembre a la venta. ¿No? Bueno, y salió de pedido. Le batí el récord ya de entrada. 52.000 discos de entrada. Que se los llevó una sola casa en Córdoba. En Córdoba, mirá vos. Una sola casa en Córdoba se los llevó él. Qué increíble. Bueno, y de ahí, al año y medio, llevaba 3.600.000 discos vendidos. Pero espérate, me lo contaron los empleados porque hacían horas extras. Y ellos con las horas extras, tenían una pequeña comisión. Que si no, nunca hubiera sabido que había salido esa cantidad. ¿A usted nunca le liquidaron la cantidad? Porque nunca le, en una grabadora nunca te dicen lo que, lo dijo que, porque cobras cada 3 meses, nunca te dicen la cantidad. Nunca más me dijeron la cantidad en ningún lado. Uno se daba cuenta, más o menos, que habías vendido mucho, pero en una cantidad. ¿Y el éxito de Rancho de la Camicha, qué año era? En la época de Perón. Yo, yo lo que lo grabé en 1950. ¿Era en la época de Perón? Sí. Era un año antes, o dos años antes que muera Evita. Claro, claro, porque Perón en 1955. Claro, se fue en el 1955. O sea, usted vendió discos en el 1955, y después del 1955, ¿qué pasó? Cuando vinieron los militares, a usted le... ¿Lo iban prohibiendo en las radios? No, no podían ni en radio ni televisión. Podía actuar. ¿Y en vivo? ¿Podía actuar en vivo? No, en vivo, en algunos clubes, porque en otros tenían miedo, porque como me habían prohibido de que cantara, porque dice que yo era peronista, porque la gente que me seguía a mí, a los clubes, que era peronista. Mirá, vos, que... Sí, 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 no. Y lo dije muchas veces y lo voy a decir todo, toda la vida lo voy a decir. Era un pensamiento lógico. Usted no era peronista, pero era un pensamiento lógico, porque la gente que lo seguía a usted era el trabajador. Escúcheme, y usted en un momento era el cantor del pueblo. Sí, a mí me habían puesto el papá de los Cabecita Negra, me habían puesto 20 y 20. ¿Sabés por qué era el 20 y 20? Sí. 20 para el pedazo de pizza y 20 para el tragamoneda. Claro. ¿Qué le parece el nombre del disco? Sí, está bien. Un disco que se llama 20 y 20. 20 y 20, sí. Entonces los pibes se van a preguntar qué es. Claro, qué es. Bueno, el 20 y 20 eran, antes, en todos los lugares, había vitrola con la moneda. 20 para la porción de pizza y 20 para la vitrola. Y 20 para la vitrola. Claro. ¿Usted cuánto año tiene, Antonio? Ahora. Voy a cumplir 84 en septiembre. Qué barba. En septiembre 84, sí. Mira, esto se cree que es mentira.